el semental sorprendimos al semental echando mecánica era lo que te mandaron semental te mandaron algo era vas a querer o no cuando era una de las que te gusta que está haciendo ahora echando mecánica te lo mandó un panzer uno de tus seguidores te quedan cinco todavía te mandó un seisito y vas a querer o no pero que le mande saludos porque miren al semental de giron alias el chivo está caliente chivo pero estás en la sombra esta pinche sementada era como la disfruta y te gustan las coronas o no ya siga trago te la chica despacio el gato te va a aguantar te quedan cinco todavía estás echando mecánica o que? oh chivo esa rampa es la del patrón para que la guachen mira dice el semental que es esa rampa que la está echando mecánica es la del patrón mira nomás como aquí sorprendimos al semental echando mecánica y que que le haces que le haces a esa rampa manda saludos pues wey para tus fans para tus seguidores si no voy a tener que chingar esas cinco que te quedan eh ah no vas para que guachen como echa mecánica semental pero que que tiene pues el eje oh el carburador yo creo que no no anda bien ya le chiqueaste el carburador me va a hacer la pompa del gas y andas quemando esa rampa o que? oh dale entonces el patrón te presto la mera perrona la mamalona o te la regalo? oh dale ahi esta pues para que guachen amigos como echa mecánica el semental de Huron el mero semental de todas las viejas dice oh ahora si mira ahora si da vuelta machin ya quedo el eje entonces? pero porque se mueve? si la siento wey si me mira nada se aguita el semental con una pinche corona bien helada jajaja no asi ni te aguitas no? te quedan cinco todavía bien heladas jajaja jajaja para que no sufra el muchacho ahi esta para que guachen al semental de Huron mira que oh esa es la mera perrona ahora si mira se mira mas claro mira aqui sorprendimos al semental echando mecánica a la mera mamalona dice y esa es la mera perrona entonces? entonces te la regalo tu patrón? orale todo chivo es free gratis jajaja hoy te dio hasta la para echarle gas no la bomba para echarle gas para echarle aire cual gas jajaja para echarle gas para echarle aire wey jajaja ah pinche chivo para echarle agua mija jajaja 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 agua le echaste tambien? jajaja para que no se caliente o que? jajaja se estas echando agua pero jajaja tambien para la panza no? jajaja jajaja entonces vas a querer las otras cinco ya no? jajaja 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 ahora si wey se mira limpio ya tenia mucha basura no? cuando entraste que vean que el semental es limpio mira tiene bien limpio aqui el semental mira como se chinga la la coronita jajaja jajaja como se castiga el semental manda saludos wey chivo a donde? ahi a tus seguidores que es? que guachina semental mira se le esta cayendo la olla jajaja 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 ok ahi esta amigo se da para que guachina nomas que saco el pinche semental jajaja y dicen que no trabaja eh ahi esta pues amigos nos vemos en el siguiente video el semental ahora anda cansado no quiere mandar saludos mira que es esto wey?